Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 27 de enero de 1756, nace el compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Un día como hoy, en el año 1756, nacía en Salzburgo, Austria, Wolfgang Amadeus Mozart, uno de los más grandes compositores de la música clásica de todos los tiempos. Su primer contacto con la música ocurrió a muy temprana edad. Empezó a componer a los cinco años, junto con su padre, el violinista y compositor Leopold Mozart, 1719-1787, y su hermana María Agna, 1751-1829. En 1762 realizó una larga gira por Europa. En 1754, Wolfgang compuso su primera sinfonía. Posteriormente, mientras residía en Italia, escribió su primera ópera, entre 1775 y 1777. Compuso sus primeras sonatas para piano y conciertos para violín. Regresó a su ciudad natal luego de la muerte de su madre, en 1779, y ahí comenzó a trabajar como organista de la catedral. Dos años después viajó a Viena. Allí escribió El Racto en el Cerrallo, 1782, y muchos de sus grandes conciertos para piano. Esto fue un momento en la historia del mundo de Honduras en sus manos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!